Buenas noches gente Contentos de volver a los animados Cuenta el amarillo que el año pasado cerró la actuación y el festival Atendió los saludos, los abrazos, los besos cariñosos, las conversaciones El afecto de la gente de 33 Los músicos partieron y él quedó con quien lo había trasladado en auto hasta acá Pidió que le calentaran agua en el kiosco de Carlitos Y mientras esperaba se sentó con su compañero y alguno de los más allegados a las orillas del río No dejaba de preguntar con la mirada fija en el agua que corría Pero, ¿ustedes no ven que este río habla? ¿No se dan cuenta que este río habla? Una, dos, tres veces Hasta que al final, cuando empezaba a amanecer y el sol profanaba inspiraciones, se fue Se fue nomás, echando su última mirada al río que según él, hablaba Tenía voz Nos tocó cerrar el festival No es lindo Cerrar un festival es como cerrar un boliche Es espantoso Pero bueno, a alguno le toca Traía la guitarra lastimada de las pobrezas de su Juan Lacaze De los obreros y sus fábricas Venían arbolando su canto de patria chica Era su aldea que traducía feliz en toda la original belleza del arte Era el intento, desesperado casi a esta altura del canto, de registrar los colores de su aldea para siempre Ponía allí todo su contenido intelectual y humano Contador con versos y con música Contador al fin de paisajes, de seres y de cosas Rumbeando pa' la colonia A tres arroyos de distancia Me les volqué pa' la zurda Y me la tope acostada Miren, si será cerquita Que allí lo que sobra es agua No sé si me habrá entendido Yo le hablo De Villa Pancha Venía de un pago muy frío Y traía enferma mi guitarra Tal vez extrañaba el nido De cobijitas moradas Donde juntos aprendimos A modelar la chamarra A semejanza del pueblo Pa' que por el pueblo hablara Que lindo es volver al pago Pa' copiarle las tonadas A la lluvia que se vuelca Por los techos de media agua Pa' tener olor a humo Pa' pisar la tierra blanda Pa' hacerle fiesta a los perros Y poder vivir en calma Y poder vivir en calma Que lindo es volver al pago Ese de olor a la lluvia que se vuelca Pa' charlar con los vecinos Amargueando de mañana Pa' sentir llorar el viento Cuando se cuelga en las ramas Y en las noches de tormenta La plegaria de las ranas Que lindo es volver al pago Y encontrar lo que faltaba Cariño, amor y consejo Calor de hogar Y esperanzas En dos viejitos divinos Bien cargaditos de canas Que lindo es volver al pago Cuando se ha dejado el alma Rumbeando pa' la colonia A tres arroyos de distancia Me les volqué pa' la surda Y me la tope acostada Miren, miren si será cerquita Que allí lo que sobra es agua No sé si me habrá entendido Yo le hablo De Villa Pancha Con Don Rosendo Con Doña Eustaquía Tomando mate por la mañana Bajando higos, guasando choclos Miren qué lindo con los vecinos Con Alejandro Con la Susana Con la pequeña paseando el perro Pero qué lindo que está mi barrio Los zocallitos Los arenales Los candelares Pero qué hermosa La Villa Pan Nadie caminó tan fino Y tan peligrosamente Por el fino pertil De la innovación Enriqueció la música Que había traído De su Juan Lacaze Y guardaba En el pozo original Del sonido de su guitarra Él incorporó todo Puso la banda Instrumentos de todo tipo Increíbles Profanos Casi Que seguían conservando Sin embargo El color de sus chamarritas Y aseguraban En cualquier lugar del mundo Que se escucharan sus temas Que era Un oriental El que cantaba Si topas cañas de blanco Coste a la pie Manopa donde todo es lindo Tranque al revés Ranchos de paja y paja Se asan al sol Sueños de gente humilde Tuesta el dolor Chamarrita de los pobres Chamarrita del fiscal No te metas Un palo hondo Que te me podés ahogar Chamarrita que hizo nido En medio del terraplén Cuanto más aprieta el hambre Unas coplas vienen bien Lo golpeó la vida con dureza Más de una vez Pero no lo volteó El supo muy claro Y anunció acá el año pasado Que todo tenía final Hasta la vida dijo Le tiró encima todo el calibre grueso De su creación A esa vieja Puta y fría Muchachos Todo tiene un final Hasta la vida Que es lo más lindo ¿Será lo más lindo de la vida? Me fui al carajo Me enrosco en tus zanjas fuertes Y en tus ternuras Mi negra Me gusta vivir la vida Entregándome a la suerte Pa' no tener tanto miedo Cuando me abrace la muerte Será porque Tengo el cuerpo Tengo el cuerpo Llenido De madrugadas Que busco Una muerte viva Jamás Una muerte mansa O será Será que no se eligen Estos barullos Del alma Atrás de la enamorada Anda el que está enamorando Detrás de mi vida Negra Corren Los que van Matando Con chorros De mariposas Enamoramos La vida Entre sábanas Calientes Promesas Y despedidas Y bajo 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 Cada Aletazo Anda la muerte Escondida Angelito Te posteco Ventanita De un Verano Me enseñas Me enseñas De la tristeza Cuando Soltaste Mi mano Quedarás Con los Mariachis Cantarás En las Trompetas Y yo Yo me marcho Solito Llorando Porque me cuesta La muerte No tiene manos La vida Se las quito Pero Pero le dejo La boca Y le dice Ven 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 Mi amor Fuerte Que anda En mi amargura Como si se lo pidiera Déjeme un ratito Solo Para arreglarme Con mis penas Le juro Que si se ensaña Muerte Con mi corazón El día Que me caliente Entro a perseguirla Yo con quien Con quien Se moja La muerte Que nunca chupa Conmigo De amigos De buena vida No le importa Ni un domino A donde se va La muerte Que pasó En punta De pie No me interesa Compadre Ya lo sabremos Después La muerte Andaba rondando Quien sabe Donde andará No me dejes Alegría No me vaya Vida mía Que esta Puta Vieja Y fría Nos tumba Sin avisar José Ni acá ni allá Donde estés Terminan Los misteriosos Laberintos De la vida Este fue Tu festival Cuando por vez Primera me dijiste Que ibas a desafiar La gente abajo Cantando Entre ella La idea Oh tonto de mí Me pareció Temeraria Me equivoqué Solamente por conocer Tan poco De ese secreto Duende Que marca la figura De los artistas Que el pueblo quiere Aquella vez Y todas las otras Que vinieron Me demostraste Que hay otro poder Que no duerme En la misma cama Con el que nosotros Conocemos Ese que logra Que el amor Sea cómplice Permanente Del respeto Que la vida No termine nunca Que se quede En el alma De la gente Para siempre Ese Que anda con vos Compañero del alma Compañero Y fuimos naciendo Fuimos naciendo Y creciendo En vos Pueblo chiquito Cuando la gente Del campo Y de las villas Vecinas Llegaba en busca De trabajo Como habían llegado Mis padres Allá por los años Cuarenta Y de a poco Se fueron asentando En las soledades Apartadas Entre calas Y sanjunes Y en los barrios Con sus casitas Pintadas De tomates Y lechugas Y jardincito Al frente Y el pueblo Se estiró A lo largo De la costa Las chimeneas Inmensas Altísimas Se levantaban Por sobre las aguas Marrones Del plata Por sobre las Interminables dunas Donde los pescadores Tenían sus perros Sus botes Y sus redes Tendidas al sol A pocos metros De las gaviotas Y los caraos Y un poquitito Más allá Ahí no más En los barrios verdes De plátanos Y paraísos El viento Secaba Mamelucos Y guardapolvos Recién lavados Con cinco medias Con cinco medias Hicimos la Y a tu chacita Perdimos Por un gol Una perrita Una perrita que andaba abandonada Pasó a ser la mascota Y a tu chacita Y a tu chacita Los ángeles chiquitito Los ángeles chiquititos Con un sol Con un sol Con un sol Mirador Salud muchachos Salud muchachos